De mi boca nunca saldrá si soy o no exitosa. No se parecería a mí decir que he sido exitosa en mi carrera profesional. Pero si hay algo que yo creo que es un distintivo en mi persona es la dedicación, la pasión, el compromiso, el trabajo tesonero y serio. Y sobre todo el deseo de convertir a mejor todo lo que me caiga en las manos. Pues el deporte no tiene género. A mí siempre me ha gustado la competencia, el fútbol, el Barça de manera particular. Pero yo entré en este mundo de la manera más maravillosa que fue a través de la pasión de mi hijo Sebastián, quien desde los 7 años no ha visto ni practicado otra cosa que no sea el fútbol. Por él me hice socia de la Academia del Barça y creo que a través de mi involucramiento en el Barça me descubrieron en la Federación de Fútbol para desempeñar la función de tesorera. Pues la experiencia es parte del camino. No se improvisa, no se compra. No podemos pedírsela a jóvenes que están recién saliendo de formarse académicamente en las universidades. Ni podemos pretender que un emprendedor que recién comienza su aventura empresarial, traiga ya experiencia contigo. Las novedades suceden para que con el tiempo nos equivoquemos menos. Definitivamente es un proceso y llega con la madurez. Realmente me formé entre ganado, bovino, porcino y plantas industriales, pero en mi familia el género no era una limitación para alcanzar nuestras metas. Entonces ese estereotipo tradicional, por no decir anticuado, en realidad como que conmigo no encaja. Las mujeres tenemos el cielo abierto, no hay límites.